En un incendio registrado la noche del domingo, un niño de cuatro años falleció y tres lograron ser rescatados. La madre fue presentada ante las autoridades. El incendio ocurrió en un departamento de la colonia alemán, donde se encontraban los cuatro niños sin cuidado de un adulto. Tengo cinco, una niña y cuatro niños, pero estaban dos niños de una comadre que es la tía, que se los trajeron del sur. Y ella los tenía y los dejó ahí con mi señora para que estuvieran jugando con los míos, mientras que ella iba a un mandado. La madre de dos de ellos y al cuidado de los otros dos, argumentó que los había dejado solos para ir a la tienda para comprarles la cena, por lo que fue presentada ante las autoridades correspondientes. Pues no me deja entrar, no sé ni qué, dice que toda la cocina está quemada, toda la sala, todos los muebles, todo se quemó. Y la ropa, pues no sé, ahorita ya que me está ayudando con los niños chiquillos, que me dijo que sí, que fuera para la casa para traerle zapatos, pero no me deja entrar la señora para la casa. Para Frontera.info, con información de Luis Gerardo Andrade e imágenes de Jael Nostagaray.